¡Suscríbete! 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 ¿Pero por qué? ¡No lo entiendo! ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que no exótice, que no exótice, que no! Latina, bonita, papita manejable, salvaje, caliente, madriente y normales Sabiosa, jugosa, exótica y sumisa, negrita, cholita, perra mamacita. Así que ya te veis, cuando alguien nos quiera se tiquizar, le vais a decir que no, y chao. No Exotice ya disponible en todas las plataformas digitales. Gracias por ver el video.